Vamos con Lucas Berengua, vamos a preguntarle a Lucas si es tarde de lluvia, tarde de mate y torta frita. ¿Cómo estás Lucas? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, ¿va a llover a la hora del partido? Va a llover a la hora del partido, depende en el lugar de la provincia de Buenos Aires en el que estemos. La capital federal muy probablemente todavía no tenga lluvias y tormentas. Va a estar en la previa de lo que van a ser las lluvias y tormentas más grandes. Podría aparecer ya algún chaparrón en el conurbano o escaparse alguno a la capital, pero no son lluvias y tormentas generalizadas. Va a estar lloviendo en la provincia de Córdoba, en el sur de Santa Fe, en Cuyo y en el noroeste argentino en donde las tormentas ya comenzaron y hay alerta meteorológica. Además de llover, las tormentas pueden tener granizo y ráfagas, por eso hay alerta. Así que a prestar muchísima atención y es el final de esta gran ola de calor prematura que tuvimos para noviembre y que batió récords durante toda la segunda quincena del mes. ¿Tenés una barriga? Está un barriga que dice Lucas, porque no es federal. Sí, pero aparte yo sé en San Andrés de Giles, en Pilar, en Escobar, en muchos lugares ponen pantallas en los lugares públicos, en otros no, en gimnasios, así que está bueno, es todo como previsión para poder... Exactamente, y es un riesgo. Hacerlo en un gimnasio. Poner una pantalla gigante pasadas las 3 de la tarde es un riesgo, efectivamente. No, no, y después pasadas las 6, porque... ¡No digas nada, pará, Ro! ¡Ya sé dónde vas! ¡No digas nada! Ya después de las 6 nos preparamos para los rodillas. ¡No digas nada! Pero la idea después de las 6... No, Lucas, porque seguramente está proyectando algo que no sabemos si va a suceder. Va a suceder, chicos, vamos. Vamos a suponer que sí, yo festejaría adentro. ¡Ay, no! Bueno. No, 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 así no, afuera, salgamos todos. Bueno, y bueno, habrá que cuidarse, habrá que cuidarse, con piloto, paraguas y con algún para viento, te diría, ¿eh? Vamos, habías dicho, Lucas, más allá del partido, habías dicho, por ahí se escapa alguna lluvia que sería la previa de lo más fuerte. Lo más fuerte, ¿cómo sería eso más fuerte? Lo más fuerte va a ser entre las 22... ¿Muy, muy fuerte? Sí. Entre las 22 y las 5 de la mañana la probabilidad de tormentas fuertes es muy alta en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por la rotación de viento al sector sur, ráfagas que pueden superar los 60 o 70 kilómetros por hora, e inclusive algunas tormentas tener de manera muy aislada granizo, así que habrá que estar muy actualizados con el sistema de alerta temprana a partir de las 18. Bien, bien, Ale. Bueno, gracias, Lucas. Gracias a ustedes, buen día, buena mañana. Un abrazo grande. Bueno, con lluvia, un escenario diferente al del sábado pasado, ¿no? Sí, muy diferente. Con un sol que rajaba la tierra. Estoy tratando, no recuerdo muchos partidos de Mundial de Argentina con lluvia. ¿Que haya llovido? No, acá, en Buenos Aires, obviamente. En Buenos Aires, obviamente. No recuerdo, en general toca obviamente invierno, en invierno por ahí no son las mismas características de una tormenta de verano como esta. Sí. No recuerdo, pero... La final del mundo del 78, ¿no estaba feo? ¿No estaba feito? No, hay que ir muy atrás, puede ser, puede ser, está bien, hay que ir buscando en el recuerdo, hay que ir buscando en el recuerdo. Estaba feo. O sea, le lo pensamos ahora en el corte.